La Red Noticias presenta Minuto Informativo Es de información útil de La Red Noticias, el titular del CACIFO, José González Campos, se mostró interesado en conocer los avances de este gobierno, ya que las acciones deben ir enfocadas en educación y prevención alimentaria. Muy interesados de oír de los ministros cuáles son sus planes, cuáles son sus avances, y ver también en qué áreas como sector privado podemos apoyar. Es importante, creo que en el programa Mejoremos Guate, los temas de educación y atención al tema de nutrición son bien importantes. Eso sería parte de lo que quisiéramos ver hoy. Y evidentemente temas de competitividad, facilitación al comercio, pues también son importantes. Pero fundamentalmente creo yo que los temas de educación y reducción de nutrición son fundamentales. Y el ministro de Economía Rubén Morales se refirió al tema de competitividad y lo que tiene que hacer para mejorar las acciones en temas económicos. Específicamente en relación a la iniciativa del Código de Comercio o sus reformas, hemos venido trabajando con la Comisión de Economía del Congreso, precisamente para abordar la agenda legislativa en su conjunto. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos, con la Comisión de Economía y el equipo tanto de PRONACOM como del Ministerio, para poder plantearles a ellos el paquete completo de la agenda legislativa. La información útil del deporte y las noticias en la red 1061, una estación de RCN.